Dios mío, que mala suerte tengo, por donde quieras que yo voy Y que me parece que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y que si me diera bajo a mi de la muerte Y creo que no sintiera Y amarillo y conocerá Y que me parece que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y que te estoy viejo Y que me parece que te estoy viejo Y 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 que te estoy viejo